Mirad que ilusión, acabo de encontrarnos en el panel Bueno, me ha puesto con vestido Esta tarde es mi turno en el Youtube Pulse Donde participo darle una conferencia Estoy super nerviosa, no sé cuántas veces os lo he podido decir Voy a llevar unos vaqueros, voy a llevar mi cazadora de arte Y esta camisa que la voy a estrenar A ver si me da suerte Las botas, seguro que las conocéis del año pasado Que aún estico dormido Uff, llevaba tanto sueño acumulado De hecho, vine sin dormir, quedé al lado de la cama Y os cuento que me he quedado sin desayunar Estoy lista, este es el outfit ¿Qué os parece? Y nada, me voy a coger mi libretita Con la agenda para hoy De 15.45, contenido Creator Summit Voy a pedir agua porque mirad Menudas ideas, ¿no? Me dejaron la botella en la entrada Pero no tiene abrebotellas Tarjeta de la habitación Y a ver con quién me encuentro Ya os digo que yo estoy súper a gusto Me acogieron súper bien entre todos Yo me sentía un tanto desubicada Porque ahí está en el papel Es como si estuviese abandonada Todo el centro De todos los eventos Los congresos que organizan de YouTube Donde se juntan varios Es aquí en Madrid Muy a gusto, ¿eh? Más con una confianza Como si ya nos conocísemos dentro de la vida No Vale Me he confundido Es en el centro Es en el centro Es en el centro Es en el centro Hola Esto no sé qué es Pero me lo voy a hacer también No me lo puedo creer A la mañana He bajado a una salita La verdad que me ha extrañado Porque nada más que estaba Ando chiquitando la charla Y resulta que No he ido bien Enciendes Y en el canal uno Es en el canal Vale Bueno, es que nos ponen traductores Y a ver si ahora no me pierden Hola Hola Ahora sí que he venido Que me he perdido Digo, pero ¿dónde está? Y por eso le hemos escrito Y yo, ¿dónde está? He ido a la sala de mi calle ¡Hola! ¡Como vlogging! ¡Saludos! Te voy a poner al lado De Checo Solo abrazo Hasta que naigle Pedirlo Vale Vale ¡Suscríbete! Ya hemos salido Me he cogido un pinchito de fruta Que tiene por aquí unos aperitivos Han estado súper interesantes Las chamas Os cuento que estaba El representante de Dijon Sich Está dando fórmulas del éxito Nos ha dejado alucinados Me lo había encantado Y lo había estructurado Que tenía como todo el mercado Las diferentes bases Después están los chicos De Ashar Sayas Por si no los conocéis Son unos chicos Que tienen un canal de YouTube Súper, súper exitoso De ciencia Que lo hacen además muy divertido Y por último El actor Chris Kamen Y mientras os suene Es un actor británico Como un muy activista Es de origen pakistán Y llevó un envío Hace pocos estados Dicando todo lo que ha sido Su trayectoria personal Y partir a esta gente Que es capaz de hablar En vivo y en directo O sea, si nos veremos Yo luego que tengo mi conferencia En la habitación De nuevo Le he dicho a la chica Que no hacía falta Que entrase Digo, sí, total Todavía las tengo de sobra Y no pasa nada Porque la cama Esté sin hacer Ahora tengo Una hora Para por octava Ochenta Ochocientas Millones de veces Enseñar mi discurso Me da pelita Porque todos han ido A una actividad De flamenco Y percusión Que había Pero como a mí Coincide con el congreso Que por cierto Igual no ha quedado Un congreso Ajeno a este Ahora hoy no estamos En el Creatorsummit Que reúnen Pues a youtubers Internacionales Estamos asistiendo A charlas Para optimizar Nuestro canal Para ayudarnos A gestionarlo Entonces donde yo voy Que también va Luzu Es otro congreso De nuevo aquí Mirad que diferencia El escenario Está todo montadito Sí Están haciendo ahora El ensayo Tanto el presentador Como los bailarines Será lo mejor después Porque la idea es que hay un vídeo Que salgo con la misma ropa Que el vídeo salgo con Ya sabéis que él es el perfecto comunicador Así que Me estaba diciendo Y yo como qué Sí Los que te lo vemos Saben Esto sabes qué pasa Para que sepa Lo hemos preparado Pero estamos en una verdad línea Entre Que nos olvide algo Lo que nos hace Sí O hacer un mejor línea Que vaya todo bien Y marcha No sé Tenemos una línea Técnicas de concentración Porque todas las artes ¿Me olvides una palabra? Bienvenidos mandarines Esencial no mirar a nadie En la cara El suelo La luta de no sé quién Si alguien con barriga Vale Y Vivian también Trucos, trucos Que nos están dando Sí Yo de momento he pillado Por ahí focos Es como pegarte No ver nada Y asignarte Porque claro En el hotel Repasar todo esto Es muy fácil Y luego cuando hay ruido Y hay gente Y no sé qué Es como Tu mente va a decir ¿Por qué te lo hago? Estás demasiado Alerta con todo Y lo importante Es que estés a lo que Tienes que contar Y claro Aquí hay Demasiadas distracciones ¿Vaya bien que compre? ¿Acaso? Esto no ocurriera Es verdad No hay que ser Trabajando Una tía Y 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 una tía De nuevo A nivel internacional Y local Ya sabéis El deporte no puede faltar Y tenemos el Manchester City Era una época muy distinta Era una época En la que quizá Las empresas Las agencias Tenían muchísimas preguntas Y hoy prácticamente No tenemos que explicarle a nadie Lo que es YouTube O la importancia De que haya gente Que llega a 10 millones de personas Casi a diario Ya he terminado Mi charla Me he quedado súper tranquila Fijaos que estaba nerviosa Y por momentos Tenía que mantener Mi hilo de voz Para no titubear Una sensación de No sé qué tal está Uno sobre sí mismo No es capaz de valorarse Pero al bajar Ha habido muchísima gente Que me ha parado Para felicitarme Me han dicho Que ha sido un discurso Súper emocionante Y bueno Supongo que Y si ya me lo dicen Varias personas Voy a tener que creérmelo Venga Porque si estoy ahora mismo Con el corazón así 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 Pero creo que ha ido muy bien Ya está Me lo he quitado de encima Ahora disfrutad Este es el rolling skate En la estación de San Martín Están todos aquí Llevan ya un rato Porque nosotros Hemos venido a las 9 y media Y la fiesta Aquí ha empezado A las 7 de la tarde Van a estar hasta las 11 Hola Ya he hecho mi charla ¿Cómo puede ser Que no estés patinando Con todos nosotros? Ya he visto tu tweet Digo ¡Qué majo! Está Mira Hemos estado patinando Un montón Te estamos echando de menos Ahí con los patines puestos ¿Sabes qué tal lo haces? Desde niña yo no patino Bueno pues Ya sabemos Yo estaba igual Yo hacía como siglos Que no patinaba Y me recuerdo Pues ya ha sido 5 o 10 minutos De temblores Y luego ya estaba igual Venga Bueno si me caigo No me siento ¿Quieres que no? ¿Quieres que leer? ¿Giramos? Es la primera vez que voy para aquí ¡Vamos! Y luego ya estáis patinando Y luego ya estáis patinando Y luego ya estáis patinando No te cansas Quieres que probar esto Mira A ver Como cuando me quito Ya me voy a caer Y ahora sigue la fiesta Y ahora sigue la fiesta ¿Cómo lo quieres que haces todo el trayecto? Como las novedades por favor Y te pones ahí Y bailas Y hago yoga Haz tus cosas Haz tus cosas Pero lobo, lobo sin cámara Haces tu magia Despacito Despacito Mayonesa Cuando sopa el amor Camaré, Camaré, Camará Camaré, Camaré, Camará Camaré, Camará Y para mí siempre los meses significan En vez en cuando un poquito de tradición DJ Batuuu No me lo creo Había dicho que no hiciesen la habitación Pero aquí han entrado Y me han dejado Un paquete From us to you Esperamos que el YouTube Creator Summit Este evento te haya ofrecido la oportunidad De conocer nuevos amigos Pasar tiempo de calidad con los antiguos Y emocionarte aún más Por hacer los mejores videos del mundo de YouTube Me vengo aquí y así descubrís a la par que yo la sorpresa ¡Anda! ¡Anda! ¡Mira! Es la lámina Que nos habían hecho como presentación para este congreso ¡Qué guay! Por cierto Cada YouTuber tenía su propia lámina Y cada una estaba diseñada por un ilustrador diferente Además me encanta esta chulísima Lo único que he hecho falta de heres es que me lo han suprimido Repito lo dicho Ya los estoy echando de menos Mañana Estaremos En Este evento Pero solo por la mañana Que tenemos otras cuantas charlas más Pero ya Después de comer Tengo una reunión Para ver los prototipos finales de mi línea textil Espero que sean los finales Porque ya con todas las vueltas que le hemos dado Esta última vez nada más cada día que hace unos pequeños ajustes Y... ¿No imagináis? Lo ilusionada que estoy Extractor de leche Tancita descargándose Y me pongo ya mismo a editar Me despido de este día ¡Hasta el próximo vlog!